bueno pues hola a todos soy el rico 2 y hoy os traigo un nuevo episodio de dragon dogma dark arisen y en el último episodio pues llegamos aquí al castillo y vamos a devolver la misión terminada de haber acompañado a mercedes maría de las mercedes y ahí que vamos vamos a terminar la misión cilla y a ver qué más nos piden que hagamos espero que no tengamos que caminar mucho porque la verdad que nos mandan muy lejos luego llegamos allí nos pegan una paliza nos morimos estas cosas que pasan siempre en las aventuras vale vamos a ver al señor barbas a ver qué nos cuenta lo de las cornetas lo comenté en el episodio anterior pero yo lo veo muy complicado conseguir 40 cornetas que vete tú sabes dónde está esta señora tiene una misión hola arisen ser con vuestro permiso ser traigo un mensaje de mi señora a el linor desearía hablar con vos ser en privado si sois tan amables algunos al querían un hacer arquearían una ceja ante una petición como ésta considerando los votos de mi señora al duque seguro perdón americen tengo que aprender a medir mis palabras cuando estoy ante personas distinguidas os lo ruego reunidos conmigo en los jardines del castillo esta noche tonight vale everywhere barbas que ya termino lo que más pedido que más quieres ahora fue una sorpresa desagradable averiguar que las garras de la salvación llega tan lejos entre nuestras filas esto demuestra que cunde el miedo en los corazones del pueblo debemos estar atentos ante este tipo de corrupción para que el ducado no se hunda antes de que llegue el dragón cuchicheos de compañía es de mala educación ha surgido un asunto de máxima urgencia dirigió a sus puntos de control del sur me han informado de que un hombre del duque ha regresado gravemente herido de tierras lejanas ha pedido hablar con vos cuanto antes arisen es extraño que el mensaje que trae no te hubiera incluido en el informe sin duda es un descuido causado por las prisas os lo ruego apresurados a llegar al punto de control para escuchar el mensaje de este hombre ser mientras tanto voy a reunirme con el duque por otro asunto no menos urgente es un día agitado vale barbas lo que tú quieras misión cumplida una vale lo de ir al punto de control creo creo que es al sur del todo donde empieza el juego me parece no me hagan mucho caso porque yo hablo de memoria muchas veces lo de mirabel ahora lo miraremos honor y traición quiero ver el mapa enseña el mapa punto del sur vale esto no va a venir bien esto no va a venir bien porque tenemos creo que todavía la todavía tenemos la que nos faltan conejos por matar entonces probablemente nos transportaremos aquí y de aquí por aquí matamos los conejos y nos vamos a la a punto de control que os parece mientras se hace de noche esto yo creo que podemos ir bueno espérate un momento que siempre se me olvida vamos a ver si puedo upgrade a alguna cosita de las que llevo encima antes de irnos o comprar algo mejor que también podría ser lo dudo bastante pero oye cosas peores han visto también te digo más raras lo digo porque me da la sensación que según que enemigos como que me cuesta mucho matarlos yo creo que con un par de navajazos deberían morir básicamente pero no se quiere morir se ponen resistentes vaya vale lo que haremos será dormir para que no se nos haga de noche mientras vamos al punto del sur sabes lo que te quiero decir a ver vamos a ver qué tienes tú aquí para comprar primero que nada me lo dice que tiene cosas nuevas qué tiene nuevo por aquí que yo lo vea estos nuevos para donde una edad no no quiero nuevo tampoco nuevo tampoco roba vidas tampoco no tienes nada para mí tío el hizo de acero tampoco rebaracuellos que es peor estiletes que es peor cuchillas las cuchillas tienen mucha magia pero poca fuerza cuchillas abrasadoras daga de enganche dagas de alabarda esta quizás si la pillo y la subo a lo mejor sí que me da suficiente a ver voy a pillar una una no 11 y lo intento si al final no me vale pues como tengo de sobra dinerito pues no pasa nada tampoco vale y arcos hay algún arco nuevo vale todos son nuevos pero no los puedo llevar apoyo armado no no hay arcos nuevos para la cabeza para la cabeza y no perderla vamos a ver qué cosas hay nuevas que puedo llevar eso no nada por aquí torso luego brigantina me sube la defensa mágica un poquito pero me baja un poquito la defensa yo creo que no no me viene bien eso esta nueva armadura de cuero rojo la damática tampoco oye no tiene nada para mí el tío este de verdad en serio manga montadas mira como la nata montada me jode un poco lo de la tienda porque claro como sé yo si esta manga me van a valer si las puedo subir o no las puede subir que es lo de la tienda está muy mal parido también claro porque yo estoy comparando contra equipo que ya tengo subido como coño voy a saber si son mejores o son peores realmente a no sé ya que del tirón digas ah pues mira si son mejores sabes pero mira por ejemplo esta no está mal baja un poco la defensa mágica pero las calzas montadas ya me sube las defensas la resistencia a perforación y la resistencia a golpes entonces yo estas y las compraría para cambiármelas luego luego espérate que estoy mirando cosas el resto no y luego las capas no las veo yo muy así esta capa de cuello violeta es probable que si la subo sí que sea mejor inclusive si mucho más pura es el manto de aventurero probablemente también vale voy a pillar un manto del aventurero que además es baratito y ya está a ver y pepe al pepe que sí que le podemos hacer cosas hacer cosas que se ha sonado eso a pepe le podemos poner alguna cosa interesante yo creo a este sí que le busco yo directamente que tenga los indicadores en azul no me caliento mucho la cabeza y si se le puede subir pues oye eso que eso que se lleva puesto sí sí tengo un perro en casa que no había dado cuenta espectacular es una cota de malla para pepe que os parece yo casi lo veo casi lo veo arrepiado en la corta de malla para pepe no luego lo miramos y para cabeza pues no sé si para la cabeza interesará algo no me parece que haya nada interesante en cuanto a armas ha hecho un vistazo así rapidinho ojo a las lagas estas para pepe que tengo unas además por cierto no luego lo editamos vale y arco nuevo para pepe nada no ni flores como se suele decir vale perfe vamos a mejorar cosas tengo por aquí la gala la barda se puede mejorar a tope sí nice qué más hemos comprado las calzas montadas se puede mejorar si a tope un maravilloso y la capa esta del manto aventurero se puede mejorar si a tope dale vale pues ya lo de lo mío lo tenemos pepe pepe lleva un manto de aventurero que bien que espabilado está pepe la cota de malla a esta la vamos a mejorar y luego vemos si se la podemos poner la cabeza así que no tengo ni idea pero hay cosas que se puede mejorar yo la mejoro luego si la puede llevar estupendo y si no pues la guardaremos y ya está si es que tampoco a ver las dagas también hay perfecto vale cállese señor un momento por favor que gracia vamos a equipar cosas perdón equipo a ver yo me voy a equipar con las alfanjes estas ostras no me sirve no me mejora bueno pues hemos perdido materiales y dinerito así es la vida hijo y pepe pepe tú qué tal tú sí no tú sí pepe toma eso no pasa nada lo vendemos o lo guardamos hacemos cosas con ello vale con esto subimos un puntito bajamos 10 y está que subido esta sube un poquito y baja un poquito la perforación vamos a equipar esta que por cierto que fea es vale para mí nada de cuerpo de este señor acabo de subir en serio lo mismo ah no que esto es túnica y esto es cota de malla ponte esto pepe siempre vale para los brazos nada para ninguno de los dos para las piernas en esta que sí que mejora un poquito me la pongo y pepe nada la capa la lleva puesta pepe y yo mi capa la podemos cambiar si la equipamos vale pues ya todo esto lo vamos a el resto lo vamos a guardar qué gritones son en este pueblo es para no llevarlo encima que si nos luego pesa sabéis servicio de almacenamiento depositar para depositar cosas herramientas madre mía esto para dentro 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 quizá transportador no marcador que se deja en un lugar a que se desea regresar una piedra transportadora que te llevará allí en un instante se puede poner en el marcador que dices no puede ser no me digas que guardado cosas de estas que las tengo en el invento espérate que lo voy a ver no me digas que estas cosas tengo yo guardadas en el almacén y podría haberlas colocado en los sitios a donde quiero transportarme porque entonces me va a dar un síncope te lo juro me da un síncope para esto esto para adentro vamos bajando el pesito ahí a tope de los objetos nada de momento bueno nada tengo guardado esto que no sé qué eso lo guardado esto lo llevo encima no sé por qué las armas todo lo que no esté equipado que es todo esto básicamente guardarlo para que lo quiere llevar encima la cabeza el torso brazos pies esto guardado 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 mira ya como ha bajado la ha bajado bien eh vale vamos a ver pepe que tiene por aquí guarda esto guarda esto guarda esto especial materiales guárdalos y la flecha sigue teniendo las mismas os habéis dado cuenta que sigue todo el rato teniendo las mismas yo no entiendo esto porque no las usa este hombre vale pues ya está ya estaría quiero verlo del almacén si he guardado por favor dime que no he guardado piedras de esas de marcadores porque me da un algo vale estos son estas las vamos a sacar a usarlas dime que no dime que no he guardado piedras de esas de marcador porque te juro que me da un algo no 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 he guardado no he guardado pero me he puesto nervioso eh cuando lo he visto ostras pero si lo llevas a ver me marco te lo juro que si llego a saber lo de la retirar piedras pero como tengo cinco piedras aquí guardadas es que no entiendo esto que está pasando porque tengo cinco piedras mirad tres marcadores la madre que me parió que si los tenía no esto es espectacular niños vale para la próxima misión que vayamos ya ponemos marcadores ya está oh no sabía yo esto pues que fallo más gordo mira si tengo cosas aquí dentro eh ya está no importa descansamos ostras tío yo ahí criticando el juego claro pero que eso no me lo han explicado bien claro podría haber puesto un marcador allá a tomar a tomar viento básicamente para no tener que ir a pie todas las veces pero bueno en fin a ver entonces a dónde tenemos que ir ahora que yo me entere vale tenemos que ir ahí ahí podríamos poner un marcador tranquilamente bueno tranquilamente no sé yo si tranquilamente o qué porque al final tenemos uno aquí que tampoco es sabéis pero bueno en este caso por ejemplo aquí sí que hubiera sido súper interesante ponerte un marcador aquí y aquí y otro aquí al menos aquí se ha llegado bastante rápido y luego probablemente hay perdón otro marcador aquí de los tres que tengo bueno pues la vida es así niños que le vamos a hacer estas cosas pasan uno no se entera de la película y luego mira igual que las piedras yo no sé de dónde salen las piedras pero voy a ir usándolas ahora sí puedo ir aquí abajo vale porque voy aquí abajo os acordáis los conejitos pues todavía no lo hemos terminado así que vamos a intentar terminar la visión de los conejitos de verdad vamos a intentar terminar los conejitos mientras vamos para allá conejitos donde vas no sé cuánto me faltan pero no son muchos mira ya está por hablar pues venga vámonos ya está la misión hecha qué os parece espectacular eh joder de verdad que se ponen a montar unos jaleos en la calle de repente nada más porque sí vale vale nos vamos a pegar una caminata gratis ahora están los goblins ah que están ahí sí pero estos son goblins de chicha y nabo que se suele decir qué quiere no grite vale pues fíjate que me faltaban dos conejos eh espectacular me voy a marcar un pedazo de viaje solo por dos conejos ay dios y digo yo en vez de montar esto de las piedras que te tienes que acordar para ponerlas entre otras cosas no hubiera sido más fácil directamente que fuera elegible para viajar y punto y ya está y ya está y hasta aquí hemos llegado no sé a ver me tengo que quejar un poquito pues si no no sería yo vale tenemos que ir al punto de montaña a ver es que a ver está lejos pero no está tan lejos o sea los súper lejos es esto esto sí que ha sido una pasada espectacular y luego pues a lo mejor si me apuran mucho aquí arriba también o sea esas dos yo creo que las tengo claras para ponerlas la tercera si acaso yo la pondría por aquí o bien aquí o bien aquí donde me deje para tener algo por aquí en medio pues tengo tres de momento solo hombre sobre todo la de la que me ha costado media hora llegar es que es una locura eh gery que toma gery ataca gente ataca que estos uuuh uuuh hay alguno más por ahí tú eres enemigo no no porque llevo una caja vale otra vez pero que pesas soy que pesados sois donde estás que no te veo he escuchado gritar eh el mago venía todo flipado hacia mí a ver si hijo sí lo llevas clara macho vale venga vamos para allá que no llegamos nunca eh que iba a atacar a un traseunte jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo como pasamos de poderlo matar relativamente rápido a este es un traseúnte déjalo tranquilo estoy un poco ofuscado con los traseúnte se os han dado cuenta no esta huye esta esta es enemigo no vas puede vas corriendo cuantos cojones ha ido se ha tirado por el precipicio la loca esta vale vamos 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 que no llegamos nunca que fallo con lo de las piedras no me lo quito de la cabeza falla más gordo ahí sé qué pasa que como hay muchas veces que las cosas las cogen los peones no te das cuenta de que es una cosa que necesitas hombre este punto está bastante centrado yo no sé planta una piedra aquí y prueba a ver cómo funciona esto es que está a medio camino justo y entonces él viene bien por ejemplo si te quieren meter aquí pero aquí no aquí no te meterías no sé por una parte me da la sensación de que es perder la piedra un poco aquí hubiera sido un buen sentido meterlo vale pues no la meto ya está vamos a ver que estamos ya en el sitio que pasa aquí con quien tengo que hablar que tengo que hacer porque estoy aquí quienes somos a qué hemos venido todo preguntas en mi mente eres tú no vamos a leer la visión porque estoy viendo que no me entero misión y de a punto de cuento de la montaña para averiguar la naturaleza de la crisis de boca de los hombres destacados allí o sea tengo que hablar con la gente pero a ver qué gente está así que ha sido a ver al duque entonces no tienes un pelo de tonto no no tengo un pelo tonto de hecho no tengo ni un pelo fíjate lo que te digo pero no hay más pero no más no hay más hombres destacados aquí donde está yo no lo veo joder marcus susto incluso son más obtusos de los de los necios comprende por qué se permite a los aries en vagar libremente por nuestras tierras a cualquiera que se posea a que posea el poder de derrotar al dragón se le conceden todos los derechos y atenciones como debe ser vale digo yo que habrá un tipo más por aquí escondido que pacha avísen un mensaje urgente de la capital ser te voy a regresar junto a aldous lo antes posible vale ya está y para eso ha venido corriendo hay que se les quema todo que están quemando la capital regresate a gran sores esto va con piedra pero del tirón sabes aquí tengo varias repetidas voy con lo bien que se viaja así lo cómodo derrotate a la cocatriz mira este no es modelo cantante y atriz a ver pero espera que viene el mapa que no sé exactamente en qué parte de la ah están aquí abajo cocatriz ¿quién es la cocatriz? ay la madre que me parió es un pajarraco enorme coco cocatriz socorro agárrate ahí ojo eh que pone un huevo eh le daba la va para saltar salta pendejos eh me ha pegado un patadón ahí porque si gratis si a ver yo tengo un arco que se utiliza para hacer daño ostras la cocatriz eh espectacular ¿quién está gritando da y da y todo el rato? odia los rayos pues tírale rayos coño imbúllenos de rayos y verás que bien este porque está en rojo ¿qué te cojo? a ti ¿qué te pasa? ¿por qué estás ahí parado? ¿no puedes echarnos una mano? le quita más al físico que al sagrado claro lo de cocatriz ahora tiene todo sentido es que es un pollo ay dios que no veo nada en una de estas me pone un huevo te lo digo eh ay Bacius el pobre está medio para allá eh Bacius que te come eh Pepe 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 ¿qué te pasa? es duro eh el pavo este bueno el pavo el pavo pollo este es complicado no 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 te vayas vuelve vuelve aquí no porque me hace esto me va a hacer perseguirlo seguro me va a hacer perseguirlo seguro pero seguro eh estoy segurísimo ¿por qué está gastando energía si estamos en la ciudad? pregunto ¿ves como el juego también hace un poco lo que le sale del del pirulí? aquí está este ¿qué le pasa a este? es que no entiendo ¿qué te pasa a ti? se la ha de un sosesperar y se se la ha de un sosesperar vamos para allá hola cocatriz eh ¿qué destrucción ha causado mi descuido permitir el acceso a un agente de la salvación y al enviarnos lejos al enviarnos lejos antes de que la criatura reviviera el daño causado ha sido todavía mayor mientras yo en mi inercia credulidad corrió al castillo solo para que un villaco me dejara inconsciente ha sido una suerte que la bestia no haya podido llegar a la zona residencial o al castillo tenemos que replantarnos la práctica de recibir tributos para evitar que esto se repita no obstante por el momento el peligro ha pasado ¿qué hay de los daños? de alguna forma hemos mantenido la posición no se ha perdido ni un solo trofeo ser es un testimonio del esfuerzo del arisen os damos la gracia ser verdaderamente se ha hecho una maravilla ser habéis manejado la situación a la perfección la bestia está muerta y el tesoro intacto mentira no está muerta es el primer capítulo de una nueva leyenda ser o al menos una tarea bien ejecutada dame un premio gordo toma misión cumplida ¿eh? espectacular ¿qué más quieres? buenas noticias un visturísima ha sabido de vuestras hazañas y os ha seleccionado para que lideréis una expedición es una tarea difícil pero de vital importancia para la defensa del frente el duque ha insistido en que nadie lo haría mejor que vos el viaje os llevará a un lugar lejano arisen si tenéis tareas pendientes o asuntos personales que resolver este es el momento es probable que no volváis a ver gran soren durante algún tiempo en ese caso venid conmigo el duque desea veros antes de que partáis dirígete a la cámara del duque yo voy cogiendo misiones y se va cumpliendo tal como puedo hoy está la cámara del duque al final ¿no? toc toc señor duque está visible póngase los cazaucillos por favor ¿eh? a ver hola míralo está vestido menos mal parece que ser el cargo de Arisen trae consigo fuerza y ambición a partes iguales estoy muy satisfecho con los trabajos que has realizado haré que te recompense por todo lo que has hecho vamos sígueme quiero darte algo antes de que te antes de que partas te vas a decir antes de que te partas digo ¿por qué? me voy a partir en dos ve que capa más molona me he puesto ¿eh? diréis que no qué lástima me hubiera hecho ilusión matar a la cocatriz esa porque me hubieran dado ahí un montón de experiencia yo creo pero bueno en otro momento será digo yo bueno tengo que mirar si se pueden mejorar las habilidades que tengo compradas que eso no lo he visto a ver pero ¿quieres darme ya lo que ibas a darme? ¿qué le vas a hacer? ¿un tour turístico por el por el castillo? ¿o cómo está eso? ¿me vas a llevar a la matmorra del placer? espero que no sala del tesoro oh esto para mí yo lo he cogido nada uy espérate que si me da un arco potentor sería espectacular ¿tienes cara de dar un arco? no hay necesidad de ser humilde tómalo no hay duda de que la expedición nos expondrá a diversos peligros que el creador te conceda premura ¿qué es dinero? oh money dame money dame money dame money uh money 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 gracias duke ¿y esto qué es? noticias urgentes holistísimas ha llegado un mensajero con nuevas de la gran muralla evasión ha caído ante un hombre que dice ser el líder de la salvación ha tomado prisioneros y amenaza con llevar a cabo un mal sacrificio para purificar la tierra la expedición tendrá que esperar a Arisen acude a la gran muralla de inmediato y desbarata los planes de la salvación antes de que los pongan en práctica este asunto tiene prioridad sobre cualquier otro ahora vete vale pero déjame que no he cogido lo que había ahí ¿qué era? oh y mantos de paladín escúchame no yo comprando mantos ahí a ver si lo intento equipar hombre diría que si lo subo si que será mejor entiendo entiendo yo que es igual que lo que llevo pero es de paladín como chocolate paladín reconquista la gran muralla ahora voy dame un segundo hombre un arco y unas dagas nuevas espada sería espectacular pero igual es mucho pedir mira insignia de mérito como el rey ah no que aquel es emérito espectacular mirad sobre este pero oye que es eso que me ha dado ay 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 que me está poniendo nervioso ya no sé ni que tecla apretar vale vale pues nada y aquí que hay amuleto de la diosa cuchillo del extranjero botella de agua a ver todo lo que sea ramblar lo que haya por aquí is good para mí para mí está bien la mano larga del destino así la llamo yo ahora del destino de mi cartera quiero decir que tampoco es muy difícil es decir vamos espectacular no me digas que me va a devolver al mismo sitio y por no haber puesto un teleport pues no puedo ir no puedo ir ahora te extrañaría mucho a ver a alguien le extrañaría la pregunta clave porque está solo pepe aquí y los otros dos se han morido ¿qué les ha pasado? ¿dónde está la gran muralla? china a ver ¿dónde? no mira dónde es bueno allí me tengo que poner un teleport pero del tirón pero del tirón pues nada yo creo que lo vamos a dejar aquí aunque quede un poquito corto el episodio pero es que es lo que os digo llegar allí me va a costar la tira la tira la tira la tira la tira 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 a ver hay una forma de ir más rápida por aquí por la cantera por la entrada de la cantera pero claro tienes que cruzar la cantera no o sea tengo que dar toda la puta vuelta pues nada niños lo vamos a dejar aquí voy a invocar a los pelendengues esto que no se que ha pasado con ello que se han ido se han ido de viaje bueno voy a aprovechar los dos minutitos que faltan para ver si equipamos la capa esa que nos han dado ostras si hubiera salido yo eso me cago en la leche a ver señor mejora la capa de paladín esta la del chocolate a la taza a ver entonces en teoría ahora si me la equipo hombre claro ves perfecto ay perdón los peones bueno ya eso lo hago fuera yo creo que de cámara pues nada chiquitines muchas gracias por haber estado por aquí se agradece un montonazo espero que lo hayáis pasado bien con mis historias raras que me pasan por ahí tenéis un botoncito de follow y seguimiento se agradece muchísimo y nada que nos vemos en el próximo episodio hasta luego